Queremos que el gobernador deje en paz a la UAS. Autonomía. Somos grandes, somos UAS. Nosotros los estudiantes queremos autonomía, queremos trabajar, queremos libertad educativa. Así que échale ganas, állale. La comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa salió a las calles en la Unidad Regional Norte. Se sumó al movimiento por la dignidad universitaria. Pacíficamente exigieron un alto a la persecución política, al acoso en contra de las autoridades universitarias por parte del gobierno del Estado y respeto a la autonomía de la Casa Rosalina. En la lucha por la persecución política que nos tiene el gobernador Rubén Rocha Moya. ¡Hasta la persecución política! ¡Vamos a ir a nuestro pueblo! Al crucero de los bulevares Antonio Rosales y Justicia Social en la ciudad de Los Mochis fueron llegando grupos representativos de escuelas y facultades con banderas, cartulinas, lonas y pancartas. Y sin bajar la mirada por ningún momento, le estaremos diciendo al gobernador Rubén Rocha Moya que aquí estamos los universitarios que realmente queremos y defendemos al alma mater de los sinaloenses. El responsable de los comités para la defensa de la autonomía, maestro José Carlos Aceves Tamayo, agregó que la lucha jurídica está dando resultados y la lucha política va en paralelo. Por ello, en los 20 municipios del Estado se mantendrá esta defensa en pie. El vicerrector de la Unidad Regional Norte, doctor Lauro César Parra Cevis, pidió respeto a los derechos de los universitarios y a la autonomía universitaria, que ha costado sangre y vidas, ya que la UAS tiene 150 años siendo autónoma y ningún gobierno se la quitará. Lamentó que en Sinaloa no exista división de poderes y que el gobierno quiera tomar a la UAS como botín político. De esta manifestación vamos a decirle al señor gobernador y a todo su equipo que está en contra de la universidad que de rodillas y que nunca pasarán y que nunca entrarán y tomarán las instalaciones y la autonomía de nuestra universidad. En medio de la manifestación, la maestra de la Facultad de Derecho, Alba Cecilia Verdugo Rosas, advirtió a los estudiantes que la educación de calidad que reciben está en riesgo por la persecución y acoso del gobierno del Estado contra la Casa Rosalina. Un gobernador que se le olvida que es gobernador y lo único que tiene y que está haciendo es apoderarse del control de Sinaloa desde las diferentes formas como ha podido. En la UAS no se ha podido. El abogado Milton Ayala Vega recordó a la sociedad que este hostigamiento inició cuando el rector titular, doctor Jesús Madueña Molina, le dijo al gobernador que la Ley de Educación Superior del Estado violaba la autonomía universitaria, el autogobierno y la libertad de cátedra. Esta lucha por la defensa de la autonomía universitaria no es nada más del doctor Jesús Madueña Molina, que creo que es la persona más correcta que le tocó esta lucha y encabezarla, pero esta lucha es de todos.